¡Suscríbete! Vale, estamos aquí Lalo Dónde vamos? Lalo! Vente, veinte Vale, millones de facciones ¿Dónde sale NPC? Uy, no me cargaba el NPC WTF Ah, yo tengo una misión con este NPC Eh, no me deja, no me deja, tengo que hacer la misión creo Si, tengo que ir a hablar, vamos a hacer la misión y luego creo que puedo abrir el tablero Ahorita no lo puedo abrir porque no he hablado, no he hecho la misión Vamos para allá Vi un pavo No, lo mato creo Lalo eh No me dieron a mi la kill del pavo Vale, es por acá Lalo, es por acá A ver, enfrentate a los corruptos Esta misión creo que no es complicada, eh Estas misión son las de las primeras, son facilísimas de hacer Si bien es cierto, estoy avanzando un poco lento Pero se avanza, se avanza gente Lento pero seguro Es por allá todavía Quiero pelear con ningún ma... Ah, va a tocar pelear, va a tocar pelear gente, va a tocar pelear Quiero que por acá llegamos Vale, estamos llegando, perfecto A ver, busca cofres, perfecto, solo buscar cofres Vale, vale, perfecto Ok, dos baules ya Necesitamos dos de tres, eh Bien, llegamos al pueblo Llegamos al pueblo, llegamos al pueblito Vale, perfecto Completamos la misión Vale, tengo las otras tres Joder, tengo un montón de misión de paz Lo que vamos a hacerlo es corto gente Vamos a cortar esta serie, vale No quiero que sea tan larga la serie Lo que estoy planeando es no hacerme una casa extremadamente grande Eh, entonces lo que vamos a hacer Básicamente es pasarnos el minecraft Pasarnos el minecraft gente, tal cual Vale, tal cual, tal cual, no voy a meterle ya más cositas Vamos a pasarla con esta casita, vale Entonces, logros que vamos a hacer Uy, me dio miellito Me diste miellito ¿Dónde estas perro? Hicimos el primer directo Que este es el segundo directo de Arqueamigos La serie donde juegas con tus amigos Pero yo estoy jugando solo en ese momento Ya luego jugaré con amigos Eh, vale, ok Les muestro lo que tenemos Cositas, es mucho grande Es una mía Ey, papi Cositas, cositas bonitas Mira, mira, mira Qué guapas Eh, manzanas doradas Cuidado, cuidado, papi Oren bruto Que luego lo tenemos que cocinar Tenemos dos diamantes Para hacernos una espada Pero ya tenemos una espada Oh! Qué crack que soy Luego tenemos pico de diamante Tenemos cositas, cositas, cositas Ahora Eh, bueno Aquí hay cosillas también Aquí no hay nada Y aquí está vacío Porque tenemos que llenar recién nuestras cositas ¿No? Nuestras cosillas Ok, a ver Lo que me interesa ahora, gente Es Sembrar Las cañas de azúcar Creo que teníamos cañas de azúcar ¿No? ¿Castel? ¿Tú que has estado en el directo anterior? ¿O las llegué a sembrar? Creo que las sembré Las tenía No me acuerdo, eh A ver Creo que los sembré aquí, ¿no? En el lago Creo que sembramos las cañas de azúcar Ay, no han crecido una mierda, viejo ¿Pero qué le pasa? No han crecido una mierda ¿Qué tengo que hacer para que esto crezca? Incluso mi hijo el otro día me enseñó que estaba en el Nether y yo le digo Oye, ¿qué coño es eso? Y hay estructuras en el Nether, gente Pero distintas, hay como islas en el Nether Ok, a ver Primero, vamos a centrarnos Lo primero Es esperar a que esto crezca, ¿vale? Lo necesito Es que necesitamos que eso crezca ya Y se está haciendo de noche, vale Es que no sé cuánto dura en En crecer las cañas de azúcar Y creo que necesito un montón, así que Uy, 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 gente Vale, vale, ¿qué son estos de aquí? Creo que tengo pico de diamante Voy a picar todo con pico de diamante Por si las moscas y por si las dudas, ¿sabes? No la quiero cagar ¡Oh! ¿Esto se puede poner acá? No, no prende Entonces, si yo hago esto Y pongo Esto aquí Y pongo ¡Oh! No, ¿verdad? Uy, cuidado, eh A la capa fresquita, a la capa que... ¡Uy, uy, uy! Espérate que no sea mi mina Que el otro día nos encontramos con mi propia mina Dos veces Mucho cuidado, eh ¡Ale! ¡Ale! ¡Cofrecito! ¡Primer cofrecito, gente! ¿Qué encontramos? A ver ¡Vallas brillantes! ¿What? Vale, esto lo voy a... No, esto lo voy a llevar para pociones luego ¿Qué son? ¡Vallas brillantes, chat! Bueno, me la voy a llevar, eh La vía, bueno, me la voy a llevar porque, en fin, ¿no? Igual y... Algún día hacemos algo con la vía No lo sé Lo dudo, pero bueno Pero vaya... Que son vallas brillantes, gente What the fuck? ¡Vallas brillantes, eh! Con unas tijeras y demás Como ya sé ¡Arra qué comida! Vale, vale, vale No, la agarra, la agarra todo, la agarra todo Vale, por aquí no hay nada Uf, este es un minón, chat, eh ¡Orito! Genialítico, perfecto Al máximo, vamos a llevar esta mina al maldito máximo Bueno, vamos a ir al lado derecho Por aquí parece ser que no hay nada interesante A ver, a todo esto, ¿en qué capa estamos? ¡37! ¡Dios mío! Y ese... O sea, explorar bien esto es... ¡Dios mío! Es que es grandísimo esto, eh ¡Dios! Vale, más oro, lo voy a coger Mientras no me reviente un Creeper Sopro Que me reviente Yo happy, eh Yo happy, chat Yo happy Vale, por aquí Me falta ir por aquí, ¿no? Uy, uy, uy Muchos bichos ahí Vale Bien reventado Perfect Vale, matamos a esa Ahí, revienta, revienta, revienta ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy jugando al Minecraft! ¡Qué pro que soy jugando al Minecraft! ¡Sube niveles! Vale, ese bicho está arriba, eh Ese bicho lo escucho arriba Y acá estamos en la capa 13, ¿no? ¡11, gente! O sea, capa 11 Capa del diamante, eh Capa del diamante Cien por cien Dame un diamantito Tú tranqui, bro Que si caigo De verdad que si muero, gente No, yo ya me rindo, eh Me voy de la serie No seguimos con Archiman Archiamigos Se va la mierda Es que morir en ese punto Cuando ya tengo algo de avance Es frustrante Es frustrante ¿A qué hora los directos? A las 7, 8 horas peruanas, gente Ok, a esa hora suelo streamear Todos los días Pero ahorita encontramos, gente La fe, la fe, la fe, la fe No pierdan la fe Tenemos dos picos Este, otro pico Y un pico más Para poder llegar a la meta del diamante Yo lo sé Y lo voy a encontrar, de verdad, eh Detrás de este bloque Mire, van a ver, eh Voy a picar Un par de bloques más detrás de este De aquí Y van a ver que encontré diamante Un par de bloques, eh No mucho Y un par de bloques me refiero a un Cuatro, cinco bloques Van a ver, eh Detrás de estos bloques, eh O encima o debajo, pero gente La fe nunca se pierde ¿Qué pasa si estamos jugando, gente? Bueno, y... Estamos charlando más que todo ¿Qué pasaría si me hubiese ido? Antes de picar esos dos bloques Pues no hubiese encontrado Este... Diamantito Disculpen por los... Disculpen por el oído, pero... Hemos encontrado... La fe, chat Siempre te tuve fe Eficiencia 2 está bien Gente, eficiencia 2 ¿Cómo lo ven? La gente que es pro aquí en el Minecraft Eficiencia 2 ¿Le damos? Sí, vale Le damos eficiencia 2 La... El pantalón no lo vamos a dejar Y esto... Oh, hermano, que pro me veo Vale, gente Por aquí vamos a dejar entonces el directito Nos vemos mañana, ¿vale? En el próximo directo A la misma hora En el mismo canal En el mismo fanpage En el mismo todo En el mismo canal 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 En el mismo canal